Porque tú lo has querido, te enterraré en el fondo de todos mis recuerdos. Solo siento, pequeña, que tú nunca supieras entender la razón de mis cosas sinceras. Sin embargo, no importa. Porque tú lo has querido, te enterraré en el fondo de todos mis recuerdos. Quizás ni te des cuenta de que estos versos son tuyos, quizás en otra vida renacen ya tus sueños. O quizás un rosario de perlas vueltas lágrimas ruede por tus mejillas sin conocer la causa. ¿Y acaso te preguntes, así no lo he querido? ¿Por qué lloro y me excede tanto este pensamiento? Ya dejaste de ser para siempre la estrella que iluminó el terreno abrupto de mi vida. Tú lo quisiste, yo no tuve la culpa, únicamente me has hecho olvidar. Casi nada. Y seguirás viviendo y vendrán otros besos como aquellos que un día ¿Los recuerdas? Te prendí con mis ansias en mi loco envelezo, en la gloria hecha labios de tu boca pequeña. Y buscaré otra estrella para mis noches tristes y tal vez una noche pregunte si exististe. Y no tendré la culpa por haberte olvidado. Porque has sido tú misma quien así lo ha querido. Decirte adiós sería ser sincero de nuevo. Y tú no te mereces que vuelva a ser sincero. En papel cualquiera escribiré tu nombre como se escribe el título de una novela pobre. Y nos veremos siempre. Y no habrá en mis ojos el reflejo con ansias de mis locos antojos. Y el sabor de tus besos los mezclaré con otros como cóctel en boca de bohemio. Y morirás poco a poco. Yo no te habré matado. Tu imagen de mi vida se borrará por siempre. Vendrán otros amores y yo tranquilamente te enterraré en el fondo de todos mis recuerdos. ¡Gracias!